El 16º Ayuntamiento de La Paz, el Instituto Municipal de Cultura, la Biblioteca Pública Municipal Maestros Jubilados, a través de su programa Servicios Bibliotecarios de Extensión, presenta Antealtar de Muertos, dedicado a la maestra Elsa Malvido. Este próximo 31 de octubre, a las 9 de la mañana, se presentará la conferencia La Muerte en la Época Prehispánica Colonial, en los siglos XIX, XX y XXI, a cargo del profesor Alejandro Cuellar Márquez, que será ofrecido a los grupos de sexto grado de la Escuela Primaria General Vicente Guerrero. Contaremos con la presentación vocal del artista subcaliforniana Berta Gloria Manríquez. ¡No faltes! ¡Mueyes!